En su declaración dijo que recordaba haber asesinado al menos 15 personas durante los últimos 20 años. Afirmó que rociaba sal a los cuerpos para conservarlos y que había comido carne de sus propias víctimas. Andrés N., el caníbal de Atizapán, narró tras su detención como mató y descuartizó a cuatro de sus víctimas a lo largo de 20 años. Sin embargo, las autoridades han identificado ya siete mujeres que habrían sido asesinadas por este infeliz. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Mi nombre es Elizabeth y el día de hoy te compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Pero antes de entrar con todos los detalles, quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que se han estado uniendo a los miembros del canal y nos han estado apoyando de esa manera. También recordarles que al suscribirse y activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video y así no se van a perder de absolutamente nada. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles de este nuevo caso. El monstruo de Atizapán El 14 de mayo de 2021, Reina González Amador, de 34 años, le dijo por teléfono a su esposo Bruno Ángel Portillo, quien era jefe de policía municipal que iría al centro de Atizapán, en el Estado de México, para así comprar mercancía para su negocio de celulares. Horas después, Bruno se intentó comunicar con su esposa, pero no tuvo respuesta de ella, así que se preocupó bastante y comenzó a buscarla. Reina le había dicho a su esposo que su vecino, Andrés Filomeno Mendoza, a quien conocían como El Chino, la acompañaría. Así que Bruno decidió acudir a casa de este hombre para preguntarle si sabía dónde estaba su esposa, pero Andrés le dijo que no la había visto ese día. Según el relato de Bruno, la actitud de Andrés le pareció inquietante. Lo notó muy extraño y nervioso, por lo que comenzó a sospechar que él sabía algo más. Debido a que era policía municipal, Bruno pudo revisar algunas cámaras de seguridad de la colonia Lomas de San Miguel, donde ellos vivían, y también rastreó el teléfono de su esposa para ver sus últimas ubicaciones. Bruno descubrió que la última ubicación del celular de Reina estaba muy cerca de la casa de Andrés, y las cámaras de seguridad de la colonia mostraron que ella no había salido de la zona. Además, algunos testigos afirmaron haber visto a Reina entrando a la casa de Andrés, por lo que Bruno decidió regresar de nuevo a la casa del hombre para poder confrontarlo. Bruno acudió a la casa con otros compañeros policiales, y al llegar se topó con dos personas que eran inquilinos de Andrés, quienes le abrieron la puerta y los dejaron ingresar para que pudieran hablar con Andrés. Tan pronto, este hombre vio a Bruno en compañía de otros policías, se alteró, los corrió de la casa y comenzó a amenazarlos con hablar con una persona con poder político en Atizapán, si no dejaban de molestarlo. Sin embargo, Bruno y sus compañeros no se dejaron amedrentar por Andrés, e ingresaron a la casa a la fuerza, mientras el hombre intentaba correr hacia adentro para cerrar la puerta de una de las habitaciones. Finalmente, Bruno logró entrar a una de las habitaciones de la casa, ubicada en el sótano. En la entrada logró ver el bolso y la ropa de Reina, luego bajó las escaleras y se encontró con una escabrosa escena. El cuerpo de su esposa sobre una mesa y estaba completamente descuartizada. Aterrorizado, Bruno también subió con ganas casi de matar a Andrés, pero descubrió que el hombre había huido de la casa. Ya para el 15 de mayo, las autoridades lograron localizar y arrestar a Andrés Filomeno Mendoza, de 72 años, para así acusarlo por el crimen de Reina González. Con las sospechas de que Reina no había sido la única víctima de Andrés, las autoridades procedieron a excavar el hogar. Durante el siguiente mes, encontraron más de 3.700 restos óseos dentro de esa casa. Un año después, en junio de 2022, se informó que la cantidad de restos encontrados ascendió a 4.600, los cuales se cree que podrían pertenecer a 17 mujeres, un niño y un hombre. También se encontró una libreta en la que detallaba las características físicas de 29 mujeres y tenía guardadas sus identificaciones. Además, tenía en su poder 12 teléfonos celulares, 12 chips, muchas fotos instantáneas y 25 cassettes de videos, donde había grabado los crímenes. Con esto, se dedujo que las víctimas podrían ascender a más de 30. Luego de la detención, Andrés decidió hablar con las autoridades y confesar. En su declaración, dijo que recordaba haber asesinado al menos 15 personas durante los últimos 20 años. Afirmó que rociaba sal a los cuerpos para conservarlos y que había comido carne de sus propias víctimas. Pero algo también bastante perturbador es que el hombre solía vender o a veces regalaba a sus vecinos una supuesta carne de jabalí y muchas veces preparada en carnitas, que viene siendo una comida bastante típica mexicana. Las autoridades creen que esa carne era de las víctimas y no del jabalí, como él afirmaba. Andrés Filomeno tenía varias propiedades, pero específicamente en la casa donde él vivía, también tenía unos inquilinos, quienes quedaron completamente impactados cuando se enteraron de los hechos, porque al parecer jamás se habían dado cuenta de lo que sucedía dentro de esa casa. Los inquilinos eran una pareja con sus dos hijos, pero lo cierto es que no eran los únicos, porque Andrés era visitado frecuentemente por sus hermanas y sobrinas y éstas tampoco se dieron cuenta. Además, todo esto era impensable para todas las personas que lo conocían, sobre todo para la gente de la colonia, porque él ahora es conocido como el caníbal de Atizapán, pero antes era considerado un vecino ejemplar. Siempre participaba en las juntas vecinales de la colonia Lomas de San Miguel, donde residía desde hace 34 años. Era un hombre tranquilo, amable, participativo, colaborador y no tenía ningún tipo de conflictos con nadie. Andrés Filomeno Mendoza Celis nació el 29 de noviembre de 1947. Él era originario de Oaxaca y se había mudado al Estado de México en los años 80. En sus inicios, en Atizapán, trabajó en una carnicería y con los años fue adquiriendo algunas propiedades, las cuales posteriormente rentó, lo que se convirtió en su único ingreso en los años recientes. Se cree que sus crímenes comenzaron en 1991, cuando comenzó a frecuentar un bar llamado El Barrigón, donde conoció a varias de las víctimas. Algunas de ellas eran meseras del lugar, quienes posteriormente desaparecían sin dejar rastros. Su modus operandi era ofrecerles dinero para que fueran a su casa a tomar unas copas y tener relaciones sexuales. Muchas de ellas fueron abusadas y asesinadas para luego ser desmembradas y enterradas en el sótano de su vivienda. Durante todos esos años, Andrés aprovechó su fachada de vecino ideal, vecino honesto, para ocultar su verdadera faceta criminal y no fue descubierto en todo ese tiempo. El mismo Andrés confesó que una de sus motivaciones para elegir una víctima era que ésta lo rechazara por su apariencia o por su edad. Por esto cometía los crímenes como una especie de venganza. Incluso llegó a decir que cuando las chicas eran bonitas lo rechazaban y él lograba asesinarlas, luego extraía cuidadosamente sus rostros junto con sus cabellos para poder conservarlos. En muchas ocasiones también llegó a atraer mujeres ofreciéndoles ayudas de programas sociales. Mujeres que eran vulnerables, con problemas económicos, que para él fue mucho más fácil de manipular y también de convencer. Ahora, con respecto al asesinato de Reina, Andrés aseguró que conoció a la joven por su negocio de celulares, ya que iba frecuentemente a realizar recargas y poco a poco entablaron una amistad. Andrés afirmó que cometió el crimen porque ella lo iba a dejar, ya que supuestamente habían mantenido una relación sentimental desde hace tres años y ese día ella amenazó con dejarlo para estar bien con su esposo. En sus palabras dijo, Reina me dijo que esta era la última vez que estaría conmigo y yo cegado por los celos y la rabia tomé un cuchillo filoso y le asesté una apuñalada en el cuello, que casi la degollo. La subí a la mesa y aun cuando todavía estaba con vida, le corté una de sus piernas y comencé a destazarla. La bajé al sótano y ahí terminé de destrozarla. Le corté la cabeza, el cuero cabelludo y la piel como si fueran visteces, pues sabía de esto, ya que algún tiempo fui carnicero. Las tipas y sus órganos las metí en dos cubetas. Después de esa declaración tan terrible, tan escalofriante, Andrés explicó que luego de todo esto, él cerró la puerta al sótano y siguió con su vida con completa normalidad. Bruno Portillo, quien era el esposo de Reina, contradijo por completo la declaración de Andrés sobre la supuesta relación que tenía con Reina. Bruno explicó que Reina sí tenía una relación con Andrés, pero era exclusivamente amistosa, ya que ella confiaba mucho en él, como la mayoría de los vecinos de la colonia. Y en sus palabras dijo, creí en esto solo porque lo viví en carne propia. Si me hubieran dicho o todo hubiese salido a la luz de don Andrés, su maldad y la sangre fría que tuvo para asesinar y descuartizar a tantas mujeres, no lo hubiera creído, porque, repito, lo tenía considerado como un hombre bueno e incapaz de hacerle daño a nadie. Además de afrontar la muerte de su esposa, Bruno tuvo que afrontar los chismes que surgieron en torno a ella y también a su fidelidad, por lo que dijo Andrés Filomeno, lo cual era una situación bastante difícil y molesta. Bruno sabía que Reina visitaba frecuentemente a Andrés, porque ella misma se lo hacía saber y le comentaba que lo visitaba para ayudarlo en alguna de las quehaceres de la casa, ya que supuestamente por su edad no podía hacer muchas cosas. Hasta ahora, la policía solo pudo identificar a siete de las víctimas de Andrés. Entre ellas está Reina González, de 34 años, y madre de dos niñas. Flor Vizcaíno Mejía, quien tenía 38 años y era madre de dos niñas. Flor era originaria del Estado de México y trabajaba como anfitriona en hoteles y restaurantes. Fue vista por última vez el 16 de octubre de 2016 y previo a asesinarla, Andrés iba al restaurante donde ella trabajaba, la cortejaba, le daba regalos y la invitaba a comer, pero Flor se negó a tener algún tipo de relación con él, por lo que éste la asesinó. Otra de las víctimas fue Rubicela Gallegos Castillo, tenía 32 años y era de Monterrey, pero se mudó al Estado de México en búsqueda de mejores oportunidades. Para el año 2019 trabajaba como repartidora de Uber y el 20 de julio de 2019, Rubicela salió de su casa para hacer una entrega, acudió al restaurante, recogió la comida y se fue a entregarla, pero desapareció. Hores después, su moto fue encontrada en la colonia San Javier. También estaba Norma Jiménez Carrión, tenía 41 años y desapareció el 6 de agosto de 2011, luego de cubrir su turno como mesera en el bar Barrigón. La última vez que su familia tuvo contacto con ella fue alrededor de las 10 y 15 de la noche, cuando llamó para decir que estaba camino a casa, pero jamás llegó. Veranice Sánchez Olivera era una joven de 20 años que trabajaba en el bar en El Marinero que fue vista por última vez en abril de 2011, aunque no se tiene un informe de su desaparición. Las últimas dos víctimas identificadas son dos mujeres conocidas solo como Aline y Gardenia, quienes trabajaban en el bar Barrigón. Ambas fueron cortejadas por Andrés y ambas lo rechazaron. Al igual que Veranice, la policía no tiene registros de que alguien haya denunciado su desaparición. Públicamente no se conocen demasiados datos de estas víctimas y tampoco de cómo Andrés cometió los crímenes. Esto debido a que por los momentos Andrés solo fue acusado del asesinato de Reina González y solo fue a juicio por su caso. Destacando también que en México no hay demasiada cobertura periodística en los juicios, así que no se sacó mucha información de este proceso judicial. Y me refiero a que en los medios no hay un seguimiento así sumamente detallado de los juicios como se haría quizás en un caso estadounidense que hemos podido ver que allí se revela mucha información y esto sale a la luz pública. O como por ejemplo, hemos visto casos que han sido incluso televisados y por eso el público en general se entera de muchísimos detalles. Pero en este caso no fue así. Ya por el 19 de marzo del 2022, el juez del Distrito Judicial de Tenango sentenció a Andrés Filomeno Mendoza a prisión vitalicia por el delito de feminicidio. Además, se le impuso multas de 5.000 días de salario mínimo y más de un millón de pesos por reparación del daño. Actualmente, la Fiscalía está trabajando para esclarecer todos los crímenes cometidos por este hombre y también para identificar a todas las personas a las que pertenecen los restos óseos encontrados. Así como las fotos y videos hallados en la llamada Casa del Horror de Atizapán. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles que pudimos recabar para ustedes. Es un caso bastante escalofriante nada más con escuchar los breves detalles que pude traerles de lo que sufrió esta víctima. Y sin contar qué más pudieron sufrir las otras personas que se encontraron en esa casa. La verdad es que era un hombre que había tenido una vida aparentemente normal. Era respetado por la sociedad pero muy dentro, muy en el fondo era un monstruo como fue llamado. Y bueno amigos, en este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. Y también antes de despedirme en pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales por si desean seguirme, estar en mayor contacto conmigo. Y también recordarles que al suscribirse y al activar la campanita de notificación YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!